Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí dando inicio a este sitio de conferencias en la cual me toca o me corresponde hablar de lo que es exportando con la nueva normalidad, una situación que no solo el país ha venido pues de alguna manera presentando en tanto las economías, en tanto los aspectos de salud, ¿verdad? de esta pandemia, que de alguna manera ha venido a afectar en lo que es el entorno mundial, no solamente en la parte, vuelvo a repetir, económica, sino también sabemos que ha afectado mucho en las cuestiones de salud. Nosotros sabemos que la economía no será la misma, será como una sombra de lo que se estaba viviendo actualmente, pero nosotros tenemos que de alguna manera seguir adelante y reactivar esta economía, esta economía que sabemos que las exportaciones juegan un papel muy importante. ¿Y cómo va a ser si nosotros de alguna manera en el comercio internacional estamos enfocados en esta reactivación? Nos toca jugar un papel muy importante en las cuestiones de exportación, porque de ahí mismo se va a dar lo que es el entorno de la nueva reactivación económica a nivel mundial, pues debemos de adaptarnos. La respuesta correcta a esta nueva normalidad para que esto funcione es adaptación. Adaptación en cuestiones de protocolos de seguridad. Yo les he mencionado ahorita a mis clientes y enfocando, entrando ya directo al tema de lo que es la exportación en esta situación de pandemia, pues de alguna manera tenemos que adaptarnos. Ahorita se presentó para muchos una gran oportunidad de exportar ciertos productos que estaban necesitados a otros países. ¿Cómo cuidar ciertos protocolos para exportación? A veces se nos presenta una situación y uno de los errores que cometen a veces los empresarios o los emprendedores, más que nada a veces los emprendedores que decimos, oye, se está exportando, está necesitando gel antibacterial, cubrebocas, lo que son guantes sanitizantes, etcétera, en tal país. Y lo primero que hacemos, oye, aquí lo ven, hay que cuidar mucho el aspecto de fabricación, de distribución, porque no es lo mismo que vea, sabes qué, mira, pues aquí están ciertas marcas y los podemos comprar. Existe un gran precio a nivel internacional y vamos a exportarlo. Y lo que hacemos es, tenemos el capital, tenemos los medios para poder, pues de alguna manera, hacer negocios en otros países. Y lo que hacemos nosotros es comprar ese producto, llevarlo a las fronteras, a las aduanas, con un agente banal para despacharlo y de alguna manera queremos exportarlo. Pero, ojo, muy importante, hay que cuidar ese aspecto, ¿sí?, de las condiciones de regulaciones y restricciones no arancelarias si su fabricante, ¿sí?, su fabricante, no su distribuidor, no su comercializador, están cumpliendo con esto. ¿A qué viene este comentario? Ya que hemos tenido ahorita el detalle, por ejemplo, de ciertos exportadores o emprendedores mexicanos que están llevando a cabo, pues, la venta de este producto, se presentó aquí en México, Estados Unidos estaba en desabasto para su economía y empezaron a exportar gel antibacterial a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue la sorpresa para esos exportadores? Le dijeron, oye, ¿sabes qué? Cumples, ¿sí? Cumples con las regulaciones y restricciones. En este caso, tratamiento de medicamentos, alimentos y drogas de los Estados Unidos, Food and Drug Administration, que de alguna manera se encarga de regular, se encarga de restringir y se encarga de que todos esos productos lleven a cabo el cumplimiento para el ingreso a su territorio norteamericano. Un ejemplo. Anteriormente, ¿sí? Se daba lo que era el registro ante la FDA y decíamos, podemos exportar. No te pedía un registro especial que hoy están pidiendo lo que es el DONCE. El DONCE es un padrón donde se registran las empresas que realmente existen, que realmente estén verificadas. Es algo así parecido como la Cámara Nacional de Comercio, donde te registres tu empresa, si está establecida, si existe, adelante. El siguiente protocolo. Y ahí fue el error de muchos de los exportadores que de alguna manera, vamos a llamarlos así, improvisaron para poder exportar. Ojo, muchos sí tuvieron la delicadeza de investigar y decir, ¿qué requiero? Sin alardear, sin afán de comentario, ¿verdad? O de comercial. Se acercaron unos a un servidor, al despacho que nosotros tenemos, ¿sí? Y de alguna manera ellos presentaron su proyecto y ya le dijimos, cuidado, aquí requieres de ciertos permisos. Primero, el registro ante FDA. Para que tú te registres ante el FDA, requieres, requieres de lo que es un registro al DONCE. Requieres del índice una revisión de etiqueta para que puedas exportar ese producto y tengas el cumplimiento que te está exigiendo Estados Unidos. ¿Sí? Muchos no lo hicieron. ¿Cuál fue el detalle ahorita? Y se están acercando a muchos para retornar, ¿sí? Sus productos que de alguna manera están siendo rechazados por el Departamento de Medicamentos, Alimentos y Droga de los Estados Unidos y que tienen que retornar a México. Ese es otro tema. Al momento de retornar te topan con otro obstáculo. México dice, a ver, primero, y ya lo sabemos, viene la ley aduanera en el artículo 103. Cuando tú exportas de manera definitiva, te dan la oportunidad de retornar. Y ese retorno tiene que ser de alguna manera cumpliendo con lo establecido de acuerdo al artículo primero de la ley aduanera. Que todos aquellos que se ven involucrados en operaciones de comercio exterior, llámese importación, exportación, llámese importadores, exportadores, agentes, sanales, transportistas, poseedores, tenedores, se van a ver sujetos a lo que diga la ley aduanera. Y aquí el tema, repito, aguas. En esta exportación, en situación de pandemia, hay que ver el cumplimiento de los protocolos que exigen las autoridades, ¿sí? De los países hacia donde nosotros vamos a exportar. Vamos a empaparnos de lo que son en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, en materia de los protocolos que se están siguiendo con esta nueva normalidad. Ya les mencionaba yo, ¿sí? Muchos de alguna manera improvisaron, otros que están de alguna manera en el ámbito de las exportaciones. Hay que actualizarnos, hay que actualizarnos y ver cuáles son las exigencias o las medidas que están tomando otros países para proteger. Uno, ¿sí? El aspecto de salud, el aspecto económico que de alguna manera va a restringir la entrada de ciertos productos a su territorio. Dos, tienen que cuidar el aspecto económico, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita Estados Unidos ya cerró la puerta a la exportación de gel, ¿sí? Y por eso viene ese rechazo. Pero no tanto a veces el cumplimiento, sino que ya se reactiva la economía y sus productores dijeron, oye, está entrando gel antibacterial de México. Yo no puedo vender porque no puedo competir, es más barato. Le ponemos regulaciones, le ponemos una restricción para que no entre ese producto al territorio norteamericano y de esa manera justificamos la entrada de ese producto. Sabemos que a veces las empresas no pueden cumplirlo y de alguna manera esa es una medida para restringir y proteger su economía. Es un punto muy importante que deben de considerar y que le digo a mis exportadores, que le digo a los jóvenes que están cursando la carrera de negocios internacionales, de relaciones comerciales internacionales en la Universidad de Londres para que de alguna manera puedan exportar de una manera exitosa. Porque si bien es cierto que cada país regula la entrada al país de los productos o mercancías a territorio nacional. Muy importante. Por eso yo ahorita les mencionaba, por ejemplo, Estados Unidos tiene la FDA, tenemos el INVIMA en Colombia, es uno también de los más estrictos también, que cuando nosotros deseemos exportar debemos de ver el cumplimiento. Tenemos aquí en México la COFEPRIS, la COFEPRIS que de alguna manera también exige el cumplimiento de ciertos protocolos de permisos sanitarios para proteger la salud de los ciudadanos. A veces compramos a los comercializadores y no nos dicen a veces totalmente la verdad. Los productores inclusive a veces mandan esos productos. Tuve el caso de un cliente que mandó como 10 camiones a Estados Unidos de gel antibacterial y que el fabricante le dijo, no, pues sí tengo todos los permisos, se puede exportar, lo agarró, vio la etiqueta en inglés, dijo, pues sí, ¿cuál fue su sorpresa cuando llega a Estados Unidos? El CBP allá los detiene, revisa el cumplimiento, FDA dice, ¿sabes qué? Tu etiquetado no está cumpliendo, contiene estos grados de alcohol y pum, vas para atrás. Imagínense, pagar los gastos logísticos, fletes, para empezar el puro flete. Vamos a suponer que viene de Querétaro o de la Ciudad de México. Llegar a frontera, pagar el despacho de la gente o nada, pagar los gastos complementarios operativos en la cuestión de revisión. En México no crean que la aduana mexicana dice, ah, si yo te pago el montacargas, pago mi gente, bájalo. Tú o el agente anal tiene que bajar para que la autoridad aduanera pueda revisar ese cargamento. Entonces, son ciertos gastos logísticos, ¿sí? Que dices tú, ok, ya los elaboraste, ya los realizaste y luego dice, viene el de retorno, no cumplió, los tengo que regresar, hay que retornarlos. Es otro gasto logístico, que os andan por ahí entre 150 y 200 mil pesos y ya los gastaste, ¿sí? Por eso es muy importante verificar el cumplimiento en materia de regulaciones y restricciones no mancelares. Tenemos jóvenes trabajando en noveno de la carrera de Relaciones Comerciales Internacionales, donde les digo que cumplan el protocolo de sanidad, de seguridad, vamos a decirlo así, sanitaria, el cumplimiento de COFEPRIS, si van a exportar a Estados Unidos el de FDA, que sigan los protocolos a la hora de fabricación, las empresas han cambiado, han modificado sus protocolos de producción, desde la gente, sus análisis, sus estudios, que estén de alguna manera 100% sanos, que al momento de entrar se saniticen completamente, ¿sí? Que ingresen con el equipo de seguridad para manipular la mercancía, para que exista una seguridad al momento de exportar y sobre todo que paremos, ¿sí? Que se pare, primeramente Dios, esta pandemia, se pare y vamos nosotros a colaborar en comercio internacional siguiendo estos protocolos de seguridad. De esa manera, los licenciados en comercio internacional, en relaciones comerciales internacionales, en comercio exterior o todos los involucrados en la parte operativa del comercio exterior, estaremos contribuyendo a cambiar esta situación de pandemia. Por otro lado, ¿sí? Les he dicho, sí nos ha afectado, sí vienen grandes cambios y hay que enfocarnos. Hay que enfocarnos. Y el tip, el punto muy importante para que nosotros continuemos fortaleciendo la economía, no solo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional, es la adaptación. Hay que adaptarnos a la nueva normalidad. Sabemos nosotros que la economía se ha detenido, no solo en México, sino a nivel mundial. ¿Y cuál va a ser la reactivación? No cobrando impuestos, ¿sí? No haciendo o incrementando la tasa tributaria para la gente, porque sabemos que los bolsillos han sido muy afectados, ¿sí? Sabemos que la economía, no solo, repito, no solo en México, sino a nivel mundial, de alguna manera ha sido afectada. Hay que apostarle a la exportación, hay que apoyar a los productores o a los diferentes sectores para que exporten. De esta manera podamos traer divisas a nuestro país y fortalecerlo a esta economía. Si nosotros le hacemos una carga tributaria a la comunidad, pues de alguna manera, lejos de levantar la economía, estaremos deteniéndola. Pero si nosotros enfocamos, apoyamos y jugamos un papel muy importante nosotros, relaciones comerciales internacionales, subservidor, comercio exterior, en asesorar a esos productores, quitarles o romper esos paradigmas, de esos miedos que a exportación es complicado, es difícil. Me voy a dar de alta en Hacienda, voy a pagar contribuciones. ¿sí? No tengan miedo, ¿sí? Exportar no es complicado, es nada más seguir los protocolos y cumpliendo con la normatividad que esto nos está de alguna manera legislando. tenemos el home office y yo les comentaba, les comento a los jóvenes que van a egresar, estamos viendo nosotros también en la parte operativa, en la parte profesional, laboral, que pues está siendo más rentable trabajar desde casa, ya no en oficinas, porque por ahí me decían unos compañeros agentes aduanales, otros empresarios, pues nos estamos ahorrando espacio, no vamos a pagar renta, nos estamos ahorrando los servicios, y sobre todo que nuestra gente se traslade pudiendo trabajar desde casa. Ciertamente no estamos acostumbrados, ciertamente hay que ser más productivos, pero sabemos que de alguna manera esto va a contribuir a la nueva normalidad. acérquense a sus productores directos, ¿con qué objetivo? Para que sigan los protocolos de seguridad sanitaria, para que sus productos cuando lleguen a los mercados internacionales, cuando lleguen a las aduanas, cumplan con los requerimientos y de alguna manera ustedes puedan exportarlos de manera segura y no tengan complicaciones y tengan que retornarlos. Acérquense mucho para el cumplimiento de etiquetado, para el cumplimiento de lo que son los protocolos de seguridad y que de alguna manera la gente que lo produce cumpla con lo que es el equipo de seguridad para que garanticen sobre todo la seguridad o el consumo de esos productos. Tratar de evitar lo que es los intermediarios y de alguna manera ustedes tengan mayor margen de utilidad, ¿sí? Hay que apoyar a los productores para que estos productos de alguna manera se podría decir lleguen desde el productor al consumidor final y romper más que nada los márgenes de tiempo, los márgenes de costo y que la gente esté consumiendo productos 100% sanos y seguros a un costo accesible porque al momento de que llegue del productor o el fabricante directo al consumidor final de esta manera nosotros estaríamos reduciendo tiempo, costo, ¿sí? y que de alguna manera contribuiremos a reactivar esta economía. Otro tip muy importante les decía, hay que utilizar, yo sé que muchos ya lo están haciendo, hay que utilizar los comercios electrónicos o el comercio electrónico, ¿sí? ya tenemos o ya ustedes lo saben, estaría de mal decirlo, hay muchas páginas como el WooCommerce, el e-commerce, el Alibaba, el Mercado Libre, el Amazon, etcétera, etcétera, que está funcionando de una manera impresionante. Las amas de casa ya están importando, ¿sí? Los jóvenes están importando, ¿sí? por medio de comercio electrónico, entonces la economía, ¿sí? de alguna manera se está reactivando mediante el comercio electrónico, nada más como dato, en Estados Unidos, el e-commerce, ¿sí? o el comercio electrónico incrementó las ventas en más de un 75% para reactivar la economía. La gente no sale, la gente, mucha gente que se cuida y sigue los protocolos de seguridad y está optando para adquirir mercancías de procedencia extranjera mediante el comercio electrónico. El negocio está en los mercados internacionales, hay que exportar, hay que aportarle y adaptarnos, como ya les dije al principio, adaptación, hay que adaptarnos, señores productores, señores comercializadores, jóvenes empresarios involucrados en los negocios internacionales, ¿sí? La nueva normalidad, ya lo saben, es adaptación. El comercio electrónico, ¿sí? Seguir con el cumplimiento de regulaciones y restricciones no anancelares, sí es válido, ¿sí? Y que nosotros comercio internacional, negocios internacionales, relaciones comerciales internacionales, jugamos un papel muy importante en lo que es la reactivación de la economía y sobre todo el abasto de mercancías a nivel mundial, ya sea en medicamentos, en alimentos, en cualquier necesidad que tengan otros países, nosotros no hemos parado, nosotros hemos seguido trabajando, importando, exportando gel antibacterial, cubrebocas, lamentablemente, respiradores, camas, vacunas, inclusive, ¿sí? Y siguiendo ese protocolo de seguridad en cumplimiento de lo que los países están exigiendo para proteger la ciudadanía de sus países. Esta nueva normalidad, ¿sí? Es adaptación, es cuidarnos, les hago la invitación para que nos cuidemos, cuidemos a los nuestros, cuidemos a nuestra economía local, cuidemos a nuestro país y sobre todo estaríamos aportando a cuidar el mundo entero. Mi nombre es Gerardo Romero Carrasco, licenciado en Comercio Exterior, director general de JIC Logística y Comercio Internacional y actualmente también socio comercial como proveedor único de la sociedad económica euroasiática y latinoamérica. Muchas gracias, espero que de alguna manera esta plática les haya gustado y a sus órdenes como siempre para apoyarlos en materia de comercio exterior. Excelente día.